Advertencia. ¿Qué? ¿Acaso creyeron que íbamos a poner una advertencia toda aburrida? No que flojera. Ya que comience el vídeo. Hola, cuánto tiempo sin subir un vídeo sobre nuestra serie de carteles graciosos. Sí. ¿Cuánto ha pasado? ¿Uno o tres años? Bueno lo importante es que finalmente estamos de vuelta, en especial porque nuestro jefe ya se está recuperando de su enfermedad. ¿Cómo amaneciste soy jefe? Eso quiere decir que todo va vergas. Además ya le compre su película favorita para que se entretenga en estos tiempos difíciles. ¿Qué? ¿Tú qué? Vamos a ver. Tortillería el... Salen de volada. Uy, qué buen servicio, y qué gran verdad. Bueno en su momento claro está, juas juas. Ya está adentro. Oye viejo eso fue demasiada información. Aviso, se avisa que el aviso que se iba a avisar no se avisó, se avisará hasta nuevo aviso. Atentamente el avisador. ¿El para qué cosa de quién? Venta nocturna todo el día. Espera que... Idiotas alteraron el orden natural de las cosas a 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 a. No me sirve. Estas ofertas están especialmente pensadas para Ana. ¿Pero qué clase de mente macabra crearía estas ofertas? Este sabor. Es el sabor de un mentiroso. Sebastián Piñera. Desconozco qué pasó con el presidente de Chile, pero es una forma muy original de hacer un cartel de protesta. Cae ciego por cometer robo. Sale libre al comprobarse que no tuvo nada que ver. Bueno, las cosas como son. Calle. La calle. Qué bueno que me lo confirmen, porque si no me pierdo. Cuidado con el perro. Uy sí, qué peligroso, casi nos mata. Puto el que me atropelle. Qué trucazo, lo voy a poner en práctica cuando regrese a Liberty City. Nota. Señor Padre soy el maestro de su hijo, y no habrá clases durante dos semanas. No lo sé Ricardo, parece falso. Al menos hubiera aplicado la de Bart Simpson, y poner que el maestro se lastimó la mano con un martillo, y por eso no escribió bien el recado. ¿Batman es un científico? Tienes razón, Batman sí es un científico. Fallecen tres al ser asesinados. Uy, una triple kill. Jardín infantil, Duende Melodía. Matrículas abiertas. Esperen un momento. ¿Por qué está Link al lado? Mientras tanto, en los hirules. ¿Qué qué hiciste, güey? ¿Qué no hice? Duende Melodía asesina brutalmente a hombre de la tercera edad. Libros para lectura. ¿En serio? No me digas. Vivimos en un mundo donde vibra más un teléfono que un corazón, y así nos va. Atentamente el Bromas. Supongo. Donald Trump, un choripan, pancho y jugo. Vaya este hombre vio la oportunidad, y la aprovecho. Buena suerte. Iba, a arrojar las cenizas de su mujer al mar, una ola lo golpeó y lo mató. Como dirían los chavos de hoy. F en el chat. Normas de higiene y seguridad. Ducharse antes de entrar a las duchas. A cabrón, estas paradojas que tiene la vida. ¿Todo a mil house? Está muy caro. No mejor, métete tus ofertas donde mejor te quepan. ¿Botas de piel de niño? Esperen un momento. Eso quiere decir que... Se busca. A esta pendeja que se fue a comprar el pan y ya no volvió. Se busca a este pendejo que se perdió buscando a la pendeja de arriba. Pues como no se va a perder, si su estupidez sale a la luz, solo por el hecho de usar el filtro de perrito. Soy gay. Soy lesbiana. Soy bisexual. Soy transexual. Yo, soy Optimus Prime. Y envío este mensaje, a todos los autobots sobrevivientes que se refugian entre las estrellas. Aquí estamos. Y estamos esperando. Y bueno. Así damos por terminado, este vídeo. Gracias por estar con nosotros por todo este tiempo. Gracias por apoyarnos, a pesar de no estar activos por tanto tiempo. Pero hemos tenido dificultades por toda esta temporada. Aún así, muchas gracias que aunque seamos pocos, nos basta y nos sobra. Nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Y. 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 ¡Suscríbete al canal!